Apreciados estudiantes, bienvenidos a nuestra aula virtual, nuestra plataforma MiCampus. El día de hoy vamos a revisar algunos elementos correspondientes. Primero, a la asignatura informática aplicada a la empresa. Nuestro primer tema va a ser el manejo de los conceptos asociados a PowerPoint a la elaboración de presentaciones. El objetivo, en este caso, es diseñar presentaciones haciendo uso del programa de PowerPoint. Ese va a ser nuestro primer elemento que vamos a trabajar en este curso. Luego, el objetivo, nuestro propósito es reconocer las herramientas básicas de ese programa Microsoft PowerPoint. Bien, y por último, aplicar aquellas herramientas de una manera adecuada dentro de un ejercicio de elaboración de documentos de PowerPoint. En este caso, de presentaciones. ¿Cómo va a ser nuestra metodología? Vamos a hacer, dentro de las actividades, dinámicas de grupos, trabajos de investigación, seminarios. Vamos a mirar métodos de asimilación, de observación, aplicación de experimentaciones. Bien, y por último, vamos a tener un trabajo muy grande respecto a las lecturas, a las conferencias y talleres presenciales y talleres también de manera virtual. Contenidos. A lo que vinimos. Vamos a revisar cómo dentro de ese programa de PowerPoint podemos insertar diapositivas. Cómo podemos identificar un color, un degradado, un tamaño, una textura, una trama. Bueno, personalizar animaciones, transición de diapositivas y ensayar intervalos y cuadros de textos. Bien, para llevar a cabo nuestro curso es importante que revisen la bibliografía correspondiente. ¿De acuerdo? La cual van a encontrar tanto en el aula como aquí en esta imagen del video. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al grano a trabajar con la presentación de PowerPoint.